Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí con The Cruz Lab Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Narciso Cruz. Hola Laura, también estamos con la mascota de la oficina, Bacon. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy venemos con varias noticias de inmigración. Hay una de ellas que tiene que ver con el acceso que tiene ICE a la ubicación de los celulares. Así que los celulares se pueden convertir en un arma de doble filo porque pueden ubicar a los inmigrantes indocumentados por medio del celular y ponerlos en proceso de deportación. También vamos a hablar de otro tema bastante delicado que tiene que ver con un joven hondureño que está enfrentando la deportación porque lamentablemente lo que le dijo al psicólogo puede ser usado en su contra y después ya venimos para hablar de estas noticias y también responder preguntas de inmigración, así que no se desconecten. Bueno, Narciso, y el gobierno ha comprado una base de datos de teléfonos celulares para ubicar inmigrantes. Esto lo dio a conocer el diario The Wall Street Journal, quien dio a conocer un reporte donde se señala que esas agencias federales de inmigración no entregan detalles respecto a la herramienta ni su uso, pero según dicen ellos sí garantizan la privacidad de los estadounidenses. Lamentablemente van a poder usar una aplicación que les permite a las agencias federales obtener la ubicación de los teléfonos celulares para aplicar las leyes de inmigración. El periódico dijo que esta herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares. Así que Narciso, lamentablemente ya ahorita vemos que van a poder entonces encontrar a los inmigrantes con el teléfono celular, que bueno, todo el mundo tiene teléfono celular, entonces es como difícil que una persona deje de utilizarlo, ¿no? Bueno Narciso, ahorita hay otro tema también bastante grave y tiene que ver con lo siguiente. La Asociación Estadounidense de Psicología, con sus siglas en inglés se conoce como APA, ha expresado indignación por el hecho de que la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados ORR ha estado compartiendo archivos confidenciales de psicoterapia sobre menores indocumentados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, para negar el asilo a jóvenes inmigrantes. Es como el caso que se presentó con un joven de 17 años de edad, el caso de Kevin Euseda, que es un solicitante de asilo de Honduras, cuya solicitud fue otorgada por un juez solo para ser revocada después cuando los abogados de ICE revelaron información que les había dado confidencialmente un terapeuta en un refugio del gobierno de Estados Unidos. Según lo que informó el... ¿Cómo es? Según lo que informó The Washington Post, que fue el diario que dio a conocer esta información, otros menores no acompañados han sido detenidos de manera similar como resultado del uso de notas confidenciales con el psicólogo por parte de ICE. Entonces es como que ICE, en esos centros donde están detenidos, les dan como esta opción de recibir terapia, supuestamente algo confidencial, y luego esa terapia o lo que se habla allí es usado en contra de estos menores de edad, lo que es bastante grave, ¿no? Sí, Laura, esto es una violación acerca de lo que nosotros tomamos aquí sagrado, y es que nosotros podemos tener una plática con nuestros doctores, y eso va a ser privado. Aquí en este caso, lamentablemente, este joven lo que pasa es que tuvo que hablar con este terapista, y ahora la agencia de ICE lo está usando en contra de él, diciendo que él, pues más que nada, dijo estas cosas, testificó cuando estaba hablando con su terapista, y ahora está en proceso de corte, y ahora pues lo está usando en su contra por las declaraciones que dijo en confianza con este doctor, y eso es algo terrible, ¿por qué? Porque nosotros cuando tenemos que tener ayuda acerca de temas emocionales, psicológicos, pues tenemos la confianza que eso va a ser privado, pero te voy a decir algo muy alarmista aquí, la ley sí le da derecho a la agencia de ICE actualmente a hacer estos temas, pero tiene que cambiar eso, y es por eso que este caso sí va a estar en proceso de apelación. Bueno, Narciso, hay otro tema que también ha causado ciertas críticas, y tiene que ver con que uno de cada seis inmigrantes detenidos es enjuiciado por circuito cerrado de televisión. Algunos abogados se han quejado de que estos juicios son televisados por un programa activo desde mayo del año pasado, y que deja pocos chances a los inmigrantes detenidos de ganar sus casos de asilo, y los pone en mayor peligro de deportación. Narciso, ¿tú en algún momento has tenido la oportunidad de presenciar este tipo de audiencias en donde es a través de una cámara que se comunican con el juez? Sí, Laura, obviamente lo que estamos hablando aquí es el tema de hacer completamente una audiencia de corte y justicia a través de una televisión con un juez en pantalla. Y estás hablando de temas relacionados a tortura, persecución, maltrato en otro país de origen, donde esto puede ser muy traumático. Yo he visto y he oído de cosas que son terribles. Y yo nunca he visto esto personalmente, pero he visto y he oído que algunas veces el juez lo que hace es que pone la televisión que no tenga sonido, le quita el volumen y nada más escucha la traducción del traductor. Algunas veces la cámara ni está apuntada a la persona que está testificando y el juez normalmente nada más está escuchando el testimonio. Eso significa que hay un error muy grande allá, porque el elemento humano es muy importante acerca de estos temas. Claro, los sentimientos, lo que la persona está expresando, su miedo a ser perseguido. Obviamente se pierde toda esa parte como humana, ¿no? Es correcto eso, Laura. Y eso puede ser una definición acerca de que realmente sucedió una trauma, realmente sucedió una persecución. Puede ser la diferencia muy grande en todo este tema. Sí, se dice que el gobierno está implementando eso precisamente como para tratar de acelerar estos casos, porque ya se habla hasta la fecha de un millón cien mil casos represados en las Cortes de Inmigración y se dice que esto es una manera de ponerle celeridad. Pero lamentablemente se están dejando por fuera todo ese tema de los sentimientos y lo que tienen que expresar estas personas a la hora de defender, por ejemplo, un caso de asilo. Es lamentable eso, pero bueno, ahorita vamos ya a pasar a otro punto que tiene que ver con las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Si ustedes no saben qué está pasando aquí, estamos con la oficina de abogados de The Cruz Law Office, con el abogado de Inmigración Narciso Cruz, que va a responder sus preguntas. Si ustedes se quieren comunicar con la oficina, por aquí abajo aparece el número que es 619-717-2233. Allí pueden comunicarse para agendar una consulta en persona en alguna de las oficinas del sur de California, San Diego o San Marcos. Y en caso de que no estén aquí cerca en el área, pueden llamar igualmente y agendar una consulta por teléfono 30 minutos con el abogado Narciso Cruz. Este servicio sí tiene un costo. Allí en ese teléfono les dan toda la información de cómo acceder al servicio, cómo pagarlo y todo lo que ustedes necesiten saber para que usted no importe que esté en la costa este de los Estados Unidos o incluso en otros países, usted igual puede llamar a ese número y puede acceder a este servicio. Ahorita sí vamos a entrar entonces con las preguntas. Hay una que es de Valencia, Cázares, y dice, soy residente de Estados Unidos y quiero arreglarle a mi mamá. Mi madre es viuda. ¿Puedo o no? Bueno, te voy a decir que hay que explicar unas ciertas cosas. Cuando la gente dice arreglar, obviamente, Laura, tú ya sabes que quiere emigrar a alguien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que una persona que es residente quiere emigrar a su mamá. Lamento, amiga, pero no puedes emigrarla como residente. Tienes que ser ciudadana americana porque las únicas personas que pueden pedir a sus padres son los ciudadanos americanos. Entiendo que ella es viuda. Realmente eso no cambia el aspecto acerca de su condición de matrimonio de tu mamá. Lo que estamos viendo aquí es que tú calificas para emigrarla siempre y cuando ya eres ciudadana. Lo que falta aquí es que te avientes para la ciudadanía y hagas ese trámite. Bueno, ahí está la respuesta entonces para ella, que tiene que volverse ciudadana. En caso de que necesite ayuda con la ciudadanía o ya califique para la ciudadanía, aquí en la oficina le podemos ayudar con ese proceso. Vicente Reyes dice, buenas tardes abogado, yo fui deportado porque me miraron la mica por pasar, me quitaron la mica por pasar marihuana por San Isidro. Fui deportado de por vida en el 2005. Hoy mi hijo está en el ARMI, tiene tres años. ¿Será que por medio de él podría arreglar o sacar una visa? Te agradezco mucho estos detalles, amigo. Lamento las circunstancias de lo que sucedió con tu vida. Acerca de poder emigrar nuevamente, tenemos que ver qué tipo de antecedente penal tuviste. Me dijiste que fue de drogas. Normalmente este tipo de antecedente penal sí puede ser que te elimine para volver a este país. No quiero decirte eso definitivamente porque sí existen ciertos perdones y no todos los antecedentes penales son iguales. Obviamente sería un poco más eficaz que yo pueda ver tus documentos, hablar más detalladamente de este tipo de antecedente penal. Si determinó algo factualmente la corte criminal acerca de dándote una condena o hacerte culpable de un tipo de crimen. Ahorita es muy tierno este tema para que yo pueda decirte qué se puede hacer o lo que no se va a poder hacer. Bueno, aquí Sammy Bedogués dice muchas gracias por compartir con nosotros estos datos. Saludos a Laurita, al abogado Narciso y al Bacon. Muchísimas gracias Sammy por vernos y por apoyarnos. Ahorita vamos con Jesse Salazar y dice ¿Recibir desempleo cuando está próxima a una cita de entrevista de ciudadanía americana afecta como carga pública? Bueno, hay que hacer una breve suma acerca de qué es el cargo público. Primero quiero empezar con una fecha 24 de febrero año 2020 que ya va a venir correcto a la grabación de este video. Pero amigos, lo que va a hacer esta ley es que va a cambiar como una persona puede emigrar adentro de los Estados Unidos a través de familiar. La gente que va a ser afectada es la gente que pide su green card por primera vez y la primera vez nada más. Entonces la gente que no va a ser afectada, obviamente es la gente que ya tiene su residencia, ya tiene su green card, quiere quitar las condiciones de su green card, remover las condiciones porque tiene una green card de dos años, quiere aplicar para la ciudadanía porque quieren agarrar ese edificio. Entonces el tema de cargo público no tiene que ver bastante con ustedes, amigo. Ustedes van a estar bien. La gente que sí va a ser afectada es la gente que quiere emigrar a través de familia como una esposa ciudadana americana, residente, un hermano ciudadano residente o si no, más que nada, hijos más de 21. Aquí en este caso la gente que no va a ser afectada va a ser la gente que quiere emigrar y tener la residencia green card a través de un beneficio humanitario como la visa U que ganaron su asilo ahora es tiempo de emigrar o tenían el estatus especial como juvenil, como jóvenes, Special Juvenile Immigration Status es algo que normalmente le da la oficina de UCI a través de pues entrar como menos de edad y tener el beneficio de guardián o la tutela. Aquí ahora, amigo, tú pidiendo el beneficio de desempleo realmente no es algo que va a venir y va a traer al cargo público. Tú ya sabes, Laura, que aquí tan siquiera en el estado de California hay una oficina de desempleo si una persona pierde su trabajo, el estado de California le puede dar quizás económicamente ayuda pero esa ayuda realmente no viene del gobierno, viene del trabajador porque toda la gente que tiene un trabajo paga el desempleo y parte de su sueldo va al desempleo y es un fondo que construye y ha pues subido al estado y realmente no es algo que tú estás usando para beneficiarte es un fondo que tú has obtuvido por el hecho que sí has puesto más que nada tiempo de trabajo en tu vida. Entonces no te preocupes, esto no tiene efecto, el desempleo no es cargo público y tampoco por tus circunstancias que eres residente y quieres aventarte a la ciudadanía el desempleo no es algo que te va a afectar. Bueno, ya está entonces la respuesta para Jessy, para que esté tranquila o tranquilo no sé si es un hombre o una mujer, pero bueno, de todas formas también las personas que se estén preparando para la ciudadanía, para que estén tranquilos y sepan que esto de la carga pública no los va a afectar. Elizabeth Bulls dice, gracias por los videos, tienen siempre la mejor información. Muchísimas gracias Elizabeth. Vamos con Clarisa López de Hernández, dice saludos al mejor abogado de San Diego de parte de Clarisa. Mira, saludos de Clarisa. Adrián Pardenilla dice, mi suegra quiere hacer asilo y quedarse en los Estados Unidos por persecución en su país. ¿Todavía se puede hacer eso o qué ruta sería mejor para que obtenga su tarjeta de residente permanente? Bueno, lo que estamos hablando aquí es el tema del programa de MPP. Obviamente Laura, tú ya sabes que el año 2019 vino con unos cambios muy grandes. Especialmente lo que hizo los Estados Unidos es implementó un programa que se llama MPP, por sus siglas en inglés, Migrant Protective Protocols, que ahora se conoce como Remain in Mexico o que la gente espere en México para su asilo. Ahora, si una persona viene a los Estados Unidos y quiere el asilo, la manera de los Estados Unidos no es dejarlos entrar, que esperen sus cortes afuera en el país de México y vengan a las audiencias de sus cortes de inmigración ya que tengan su citatorio para un día específico y después los regresan a México mientras siguen yendo a sus cortes. Entonces, no estoy seguro de esta persona, cómo es que ella va supuestamente a entrar a este país. Si una persona entra con una visa de turista y después decide pedir el asilo, eso es una manera de no tener que estar en México. Obviamente eso es algo beneficioso para la persona que hizo eso. No estoy seguro de las circunstancias de esta persona. Igual me preguntaste, ¿cuál es la probabilidad de tener la mejor opción para la residencia? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil de contestar porque necesito muchos más detalles. Necesito saber si acaso ella tiene un familiar, quién la puede emigrar como un hijo más de 21, que sea ciudadano, si acaso ella tiene un padre que es ciudadano o residente, si ella está casada, si acaso tiene un esposo que es ciudadano o residente, si algún tiempo ha vivido en los Estados Unidos, si algún tiempo mientras ha vivido en este país, los Estados Unidos, fue víctima de un crimen. Es algo muy complicado y no se puede hacer ahorita durante este breve momento de la grabación de este video. No puedo responder la pregunta, necesito muchos más detalles, pero acerca de la meta de venir a este país y entrar y lograr quedarse aquí, todo depende de la manera que ella intente de entrar. Obviamente si entra por México, formándose en línea, pidiéndole asilo, muy probablemente bajo la nueva política de este país, que no la van a admitir, excepto que ella sea excluida del programa MPP, por ejemplo, que sea mexicana, o que tenga otro tema relacionado a que no pueda estar detenida. No estoy seguro aquí, amigo. Narciso, con este tema de MPP o del programa Permanecer en México, las personas que piden asilo allí en la frontera, que todavía nos siguen contactando muchas personas que tienen este pensamiento, esta idea de querer venirse para la frontera y entregarse a pedir asilo allí. Tú estos casos los sigues representando, esta oficina sigue tomando estos casos. Y también otra cosa es el tema de las fianzas, ¿esto todavía continúa para algunas personas? Entonces aquí ha cambiado bastantes cosas del MPP. Número uno, quiero anunciar que todavía existe el programa, pero al mismo tiempo no hay tantas gentes que están en el programa de MPP, porque la idea de la administración del presidente Trump fue tratar de eliminar a la gente que quiere tener el beneficio de asilo. Y lo que está pasando y sucediendo ahorita es que lamentablemente ellos están esperando en México en partes que son muy peligrosas. Y algunas veces la gente que pide el asilo y se tiene que quedar en México, cae víctima de ciertas cosas como el crimen organizado, secuestros, o quizás, correcto, el crimen general, la delincuencia en el país de México. Ahora el tema aquí es que este tipo de proceso todavía sigue. Porque algunas gentes algunas veces pueden calificar para fianzas, todo depende específicamente cómo fue que entraron a los Estados Unidos, y que un abogado pueda convencerle al juez que el juez de inmigración tiene algo que se llama jurisdicción, o el poder de dar una fianza va a ser la entrada del inmigrante. Obviamente es muy complicado, cada caso es diferente, no toda la gente aplica para fianza, y algunas veces tiene que ver en circunstancias especiales, y también quién es el juez de inmigración, y cuál es la prioridad que él acepte este tipo de argumento. Ahora el tema aquí es que el MPP todavía sigue, nuestra oficina todavía obtiene y representan esos casos, pero obviamente lo que vemos es que el MPP tuvo el propósito que se inició y eso es para desanimar a la gente que pelea el asilo, y obviamente sí lo hizo, tristemente, por el hecho que, pues, esperando en un país extranjero como país de México, que puede ser peligroso para un inmigrante, un extranjero, y puede ser, pues, la persona más viable para extorsiones, crimen, ser víctima del crimen organizado, la delincuencia existe en el país de México. Lamentablemente es la circunstancia que se vive ahorita, yo he tenido varias consultas, y lo primero que me dice la persona es que yo fui secuestrado por unos seis días, y me escapé, o cosas terribles de ese tipo, o mi familia tuvo que pagar un rescate. Es algo terrible escuchar, pero ahora es muy común de escuchar eso, eso es lo que sucede ahorita con estos casos de MPP. Bueno, ahí está para también actualizarlos un poco con eso, que siempre nos están preguntando personas sobre el tema del asilo allí en la frontera. Vamos con otra pregunta, hay una que es de Julio César Jasso, y dice, mi hermano aplicó para la visa U, pero él tiene un caso de violencia doméstica y un castigo de cinco años, porque en el puente le quitaron su visa de turista. ¿Qué probabilidad tiene de que le aprueben la visa U? Te agradezco bastante esta pregunta que me hiciste. Para la gente que está escuchando esta pregunta, la visa U es un remedio humanitario que puede ayudar a una persona a tener estatus legal en los Estados Unidos, siempre y cuando tienen los requisitos de la visa U. La visa U normalmente tiene cuatro requisitos. Número uno, que la persona fue víctima de un crimen calificado. Número dos, que ayudó a la policía a traer al delincuente, al acusado, a la justicia. Tres, que sufrió como víctima. Y cuatro, que nunca se niega a ayudar a la policía, los investigadores, el fiscal o la corte, en trayendo cargos criminales, un castigo contra el delincuente, el acusado, siempre y cuando estas agencias te piden por tu cooperación o tu ayuda. Ahora, la visa U te puede dar un estatus visa U no inmigrante por un periodo de cuatro años. Después de tener un periodo de tres años, puedes aplicar para la residencia. Lo que nos presenta aquí, la persona es que una persona está aplicando para la visa U, pero tiene antecedentes penales, uno, tan siquiera un arresto de violencia doméstica y también antecedentes de inmigración, un castigo de cinco años por, pienso que, intentar entrar a los Estados Unidos donde lo castigaron. Normalmente en inglés se llama un expedited removal, una deportación express, donde un agente de inmigración lo puede deportar y no admitir a este país y castigarlo por ese periodo de tiempo. Aquí en este caso, lo bueno de la visa U es que es uno de los únicos remedios que puede traer un perdón para esos tipos de cosas. Pero obviamente inmigración va a usar su discreción para ortogarle el perdón a la persona, no todos los casos van a tener éxito. Cuando yo tengo un cliente con, más que nada, temas relacionados a antecedentes penales o antecedentes de inmigración y califique para la visa U, yo tengo que ver cuáles son las cosas positivas y negativas de meter este tipo de caso. Por ejemplo, si él fue víctima de un crimen calificado, pero realmente no hay tanto peso o fuerza que realmente fue algo fuerte que inmigración le puede dar el beneficio de la discreción, quizás no sería buena idea meterlo tan siquiera en estos momentos, especialmente si el antecedente penal o los antecedentes de inmigración fueron recientes. Alternativamente, si la persona quizás tiene varias cosas que pueden ayudar para más que nada que inmigración sí le dé la discreción a ellos, por ejemplo, que tengan un historial de trabajo comunitario, que están muy involucrados en la escuela de sus hijos, que quizás tengan un premio, no sé, de un alcalde, un concejal, donde ellos viven localmente o quizás ellos se han desarrollado o han enseñado que han tenido un tema de rehabilitación, eso nos puede ayudar bastante. Y si acaso nos podemos explicar por qué sucedieron estos antecedentes penales, pedir un perdón obviamente y tratar de hacer inmigración, entender las circunstancias de este ser humano, quizás sea viable de meter la visa U. Laura, nosotros hemos tenido gente que ha tenido historial negativo, deportaciones y quizás más que nada sí arrestos y antecedentes penales, pero han tenido éxito con la visa U por el hecho que inmigración sí les otorgó ese tipo de perdón que ocupaban. Y ahora pues ya tenemos varios clientes, ahora son residentes algunos, y eso es excelente porque esta visa U puede brindar quizás vida a una persona que normalmente no va a poder inmigrar a través de familia porque tienen estos tipos de antecedentes penales. Aquí en este caso, todo depende en cómo puede hacer un abogado, un análisis acerca de la fuerza y la debilidad de este tipo de caso. Yo no estoy seguro, no ha visto los detalles de tu caso, no ha hablado acerca de cuándo fue este antecedente penal que sucedió, son detalles que voy a tener que ocupar, recibir de parte tuya, amigo. Bueno, vamos con más preguntas de inmigración. Hay una que es de Alberto Guevara y dice, quiero hacer ciudadanía, pero estuve en Colombia tres meses, tengo 68 años. ¿Me lo hacen en español o me perjudican algo haber estado afuera por 90 días? Bueno, amigo, quiero primero decirte que para calificar a la ciudadanía, una persona necesita que tener su residencia adentro de los Estados Unidos, su domicilio, su casa, en este país por los últimos cinco años, tan siquiera algunas veces tres años, si eres casado con una ciudadana o ciudadano durante el tiempo que tienes tu residencia. También tener cinco años de buen carácter moral, aprender el examen cívico, de las preguntas de 100 que te hacen, y también saber historial de los Estados Unidos básico y conversación en inglés básico. No tener también deuda de los impuestos o tan siquiera si tienes deuda, tener un plan de pago que estás al corriente. Igual también no tener deuda del mantenimiento de niños, hijos, child support, o si tienes esa deuda que estés en un plan de pago al corriente. Igual, pues, un abogado puede analizar cómo fue que recibiste tu green card para ver que realmente no haya ningún problema, que inmigración declare que tú nunca habrías obtuvido tu residencia porque ellos te lo dieron en error. Algunas veces ellos hacen eso, hacen errores y dan residencia, y ahora para el tiempo de ciudadanía descubren el error que hicieron. La pregunta que me haces es haciéndolo en español. Sí hay excepciones si una persona no domina el inglés, pero esas excepciones son limitadas. Normalmente el servicio de inmigración le da el beneficio a una persona de hacer el proceso en el idioma español o cualquier otro idioma que no sea inglés si tienen la edad avanzada de 50 años y 20 años con su green card, su residencia. La otra excepción es que tengan la edad avanzada de 55 años y 15 años con su green card, su residencia. También la última excepción es que tengan la edad avanzada de 65 años o más y que tengan tan siquiera 20 años con su residencia. Obviamente no estoy seguro acerca si tú aplicas para este tipo de beneficio porque no sé cuánto tiempo tienes con tu green card, tu residencia. Por lo menos por edad sí podría aplicar porque tienes 68. Sería una parte. Correcto. Tenemos que ver si tienes a otra parte. Lo que ha notado es que inmigración también, y esto viene a tu otro punto, también algunas veces si tú quieres este beneficio en tu propio idioma, ellos algunas veces quieren ver comprobantes que tú realmente has vivido aquí por los últimos 20 años. En otras palabras, que si tienes varias entradas y salidas, viajes al extranjero, algunas veces te piden que es tu mandado o tu obligación enseñar que realmente has vivido en este país como residente y no en otro país durante esos 20 años, 15 años y aplicas para esa otra excepción para hacerte y aventarte para la ciudadanía. Ahora, un residente permanente no puede estar afuera en otro país del extranjero por máximo tiempo más de 180 días durante un año. Entonces aquí no estoy viendo que tú, más que nada, esos 90 días que hiciste en Colombia te van a afectar y te van a descalificar para este tipo de beneficio. Lo que te digo ahorita es, hay que ver acerca de cuánto tiempo ha subido la residencia y si acaso tú tienes antecedentes penales o temas relacionados a historial negativo de inmigración. Por eso es el consejo, amigo. Más detalles, dame. Bueno, a este amigo que probablemente es colombiano porque dice que se estuvo tres meses por allí en Colombia, si necesita ayuda nos puede llamar, no importa en qué lugar de Estados Unidos esté, nos puede llamar para que aquí el abogado Narciso Cruz le pueda ayudar con el proceso de la ciudadanía. Pero ya hemos llegado al final de este Facebook Live. Como siempre, Narciso, con la invitación para que nos sigan en redes sociales. Bueno, la invitación viene de Bacon hoy en día, que ya está listo para darla. Bacon nos dice que por favor regalen un like en este video de Facebook, compártenlo con otra gente que piensa que puede beneficiar de estos temas. También tenemos un canal de YouTube donde publicamos nuestros Facebook Live y pueden ver a este Bacon y pueden suscribirse y tocar la campanita para agarrar notificaciones de cuando sale el Bacon en el YouTube. Súper importante que se suscriban en el botón rojo que está por aquí abajo para que no se pierdan la información cuando sale. A veces cuando hay noticias de última hora, nosotros salimos inmediatamente. Aquí hacemos como que un Facebook Live extraordinario. Entonces, si usted quiere estar al pendiente de las últimas noticias de inmigración, suscríbase y dele click a la campanita para que también apoye nuestro trabajo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el sábado al mediodía con más temas de inmigración. Cuídense. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Dancito, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.